Aquí tenemos nuestros socios, nuestros participantes internacionales, nacionales, alcaldes, socios de Guatemala, de El Salvador, Honduras, que vienen a aprender un poco sobre la tecnología y cómo nos pueden ayudar a mejorar los servicios para sus ciudadanos en sus países, en sus municipalidades. Y bueno, y usted en su municipalidad, como una municipal modelo, que a este me gustaría que nos entiendan un poco de sus buenas prácticas y bueno, le damos muy buena bienvenida a nuestra cumbre. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos todos. Cuando me dijeron que pudiera hablar sobre la tecnología, pensé que estaban invitando a la persona menos indicada que pudiera haber. Porque soy un hombre, ya de tercera edad, la tecnología me ha rebasado. Voy hasta mis hijos, me dicen, papá, no nos imaginamos, nos tratamos de explicar que teníamos un papá tan inútil y todos esos sistemas con la tecnología. Entonces, obviamente, ¿de qué puedo hablar? En primer lugar, antes que nada, la bienvenida y después decirles que estamos avanzando en los sistemas. No es que tengamos la perfección, ni mucho menos. Y además, la tecnología, pues, cambia, avanza, se modifica, se innova día con día. Las pantallas tienen mejor resolución. En fin, hay unas cosas que ustedes conocen y saben muchísimo mejor que yo. Nosotros vamos un paso atrás, porque obviamente la tecnología avanzada está fuera de nuestro alcance financiero. Y entonces tenemos que tropicalizar nuestra tecnología. Por ejemplo, quisiéramos poner semáforos inteligentes, que después van a platicarles un poco sobre este tema, y poder manejar los flujos vehiculares, desde las pantallas en las que la central tenemos. Entonces, poco a poco lo hemos ido haciendo, y no quizás con la tecnología más avanzada, pero sí algo que esté en proporción a nuestros recursos y que rodamos, obviamente, de cierta efectividad o eficiencia. Hoy ustedes pueden salir aquí, a los alrededores de este hotel, con toda confianza, y fíjense, porque van a estar visualizados por cámaras que van a estar pendientes de ustedes permanentemente. Todo este sector lo tenemos con esas cámaras, tratando de que las mismas proporcionen seguridad, porque en alguna forma son misoacinas de la delincuencia. Hemos tenido problemas en este sector, y ahora, cuando ya hemos tenido ya las cámaras de funcionamiento, los delincuentes que saben que ellos tienen mejor información que uno, entonces han tomado otros grupos. O sea, pues, la tecnología va en muchos otros aspectos. Por ejemplo, en el aspecto financiero. Nosotros hemos implementado un sistema que se llama ASAP, que es un sistema muy ágil de control financiero de la municipalidad, que nos permite dar reportes ingeniatos de la situación que se encuentran las finanzas de la municipalidad en todos los rangos de la actividad municipalista, desde el flujo de abastecimiento de agua, hasta las prácticas de la empresa municipal de transporte, o bien la policía municipal de tránsito, y en general todas las órdenes de desarrollo que la municipalidad puede implementar. De tal manera, esto le ha caído muy mal a la prensa, porque la prensa está buscando que no le demos información, y ahora nos piden cualquier cosa, inmediatamente se las puede buscar. O sea, se perdió la oportunidad de la noticia. Entonces, se han ido en contra de este avance tecnológico de la municipalidad, que incluso los mismos bancos del sistema han llegado a pedir esta información para que los saldemos a incorporar los recursos porque los sistemas financieros, algo que nunca se hubiera pensado. Porque generalmente es el sector público el que va varios pasos atrás del sector empresarial, pues en este caso ha sido el sector público tan dipendial el que va adelante de la información financiera que puede proporcionar la municipalidad.